Tal día como hoy, 3 de agosto, pero de 2019, Colombia ganó el campeonato mundial de rugby subacuático en Alemania. Sí, existe un deporte llamado rugby subacuático, que se juega bajo el agua con una pelota que no flota. La palabra rugby viene del inglés y su origen es una escuela de Inglaterra del mismo nombre, donde en 1823 uno de sus alumnos, William Webb Ellis, estaba jugando al fútbol y decidió coger la pelota con las manos desobedeciendo las reglas del fútbol y llevando la pelota entre sus brazos, originando la característica forma del juego del rugby actual. El trofeo que se entrega a los ganadores de la Copa del Mundo de Rugby se llama la Copa Webb Ellis, en honor a su inventor. Subacuático significa que está debajo del agua, y su origen es el prefijo sub-debajo-de, aqua-agua, y el sufijo tico, relacionado con rugby subacuático, yo ya no sé.